¡Buenas noches, Pai! ¡Buenas noches, Sargentina! ¡Estaba hasta mirar, brotaba! ¿Qué pasó? Porque me gané la lotería, Wilson. ¡No vamos a la mierda! ¡Se fueron! En primera invitada, la señora Margarita Stuhlizer. Hola. Margarita... Acá, Margarita. ¿Qué? Margarita... ¿Por acá? Sí, acá me ve, Margarita. ¡Ay, hola, Wilson! Lo que le habrá salido este departamento. ¡Mire la vista que tiene, don Wilson! Un PH con vista a la Plaza Uteler. Margarita, venga para acá, por favor. Sí, cómo no. A ver... Voy con la silla y todo, ¿eh? ¿Me ve, Margarita? Acá, Margarita, vengo acá. Ay, espere, porque siempre me pasa lo mismo. Me compré un GPS. Sí. Ahí lo prendí. A ver... Doble a la izquierda. A la izquierda. Derecho tres pasos. Tres pasos. Cuidado, rotonda. La rotonda. Siga derecho. Derecho. Acá. Hola. Llegó a destino. Llegó a destino. Gracias. Ahora sí. Siéntese, Margarita. Buenísimo. Lo tenemos a Carlitos, el jugador del pueblo en China, haciendo una publicidad de té. Lo vemos. Che, pachorra, yo no doy más, ¿eh? Creo que me quiero volver a la Argentina, pachorra. Esto es pachorra. Pachorra. Te comiste un hombre, pachorra. Está como Ricky Martin, pachorra. ¿Qué te... Aire, Carlitos, aire. Eh, bueno, este es el nuevo té. Camorra, el que toma pachorra. Es que no me puedo concentrar. Hay uno ahí adentro, maestro. Toma 3.024. ¡Aire! Eh, el nuevo té de Camorra, el que toma pachorra. Eh, bastante afrodisia. No, corte, Carlitos, afrodisíaco, afrodisíaco. Toma 7.000. Dale, Carlitos, dale. Lee la carturina, por favor. Eh, el té, el, eh. Perdón, monstruo, pero mirá, mirá. No le quiero mandar en canal chino, pero me lo escribió en chino. No entiendo nada, monstruo. Parece que se está fumando uno, pachorra, mirá. Aire, Carlitos, dale, dale. Eh, el nuevo té de Camorra. El nuevo té, afrodisia, te la deja como un turrón Namur. Yo lo probé, este. Dale, dejá el pachorra un poquito y le voy a hacer la felicidad, por favor. Estoy como loco. Pachorra, vamos al tuyo, juramento, enfrente de zodíaco, vení. ¿Le gustó? Ahí sí, ahí veo el monitor. Sí, igual, ya fue. Hay que despeinar. Espera que me compré un peine buenísimo. ¿Un pein? Ese es un rastrillo de hojas. ¿Eh? Ese es un rastrillo de hojas. Ay, perdón, ya va gallega, sí, sí. Tierra en la cartera. Pues me sirve para el jardín igual. Sí, perdón, perdón, perdón. Qué buen que ves, eh. Gracias. No, de nada. Es buenísima la gallega. Es buenísima. Mi otra invitada, Ludovica Latorre, hola. ¿Qué tal, Wilson? Bien, bien. La veo muy preparada, eh, con el buhisto, el tercer ojo. Y creo que tengo también un segundo estómago, porque estoy comiendo como un lechón. Sacó un libro veo, ¿no? Sí, saqué un libro acá. El horóscopo del chino de la esquina. Ah. ¿Vos de qué año sos? Eh, del 65. Perfecto. Eh, sos bolsita de nylon en el chino de la esquina. Qué deprimente. ¿Y vos de qué año sos? 73. 73. Sos pino blanco en oferta. ¿Y usted? Qué ganas de joder, eh. Se ve que no quiere decir nada, no le incomode. Sí, Wilson. Ay, qué buena noticia. Hoy nos viene a visitar el Chapo Espaciuc. ¿Está el Chapo acá? Ah, muy bien. Qué gracioso, eh. Bien, bien. Gracias, chicos, eh. Margarita, ¿alguna denuncia para hacer? Sí, cómo no. Bueno, ¿por qué tenemos los ojos de gallo en los pies y las patas de gallo en los ojos? Qué curioso, eh. Es verdad. Eh, Margarita. Gracias. ¿Está bien, Margarita? Me colgué. Sí, vimos. Wilson, eh, me voy porque me tengo que ir a hacer un trabajo. ¿Pero por qué se va si todavía no termina el programa? ¿Qué va a hacer, una unión de pareja? Tengo un trabajo de ortodoncia. Tengo todo el comedor flojo, sacame, puse un puente. Corona, pero se me estrojó. ¿Por qué? ¿Por qué las gaseosas tienen jugo artificial de limón y los detergentes jugo natural de limón? Otra gran verdad. Tal cual. Sí. Eh... Ay, gracias. Ay, gracias. Bien. Acomodar. ¿Quieres cerrar con una denuncia, Margarita? Sí, cómo no. Si en Holanda usan suecos, en Suecia usan holandos... Llegó a la denuncia número 1001. ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ya! ¿Qué están festejando? Es que es la denuncia número 1001 que hago. Lilita Carriot. ¡Toma! ¡Vamos! 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 Quiero agradecer a AFRA, a TLCA que nos envió a la pantalla para denunciar a Cuarto también a todos. ¡Vamos, Lilita! ¡Minula denuncia tengo a tomar! ¡Hasta acá llegamos, país! Nos vemos mañana. Seguimos con Diario Media Noche. Esto es lo que hay. ¡Chao! Muy bien, Margarita